¡Hey mi querida Marlene! Saludo con muchísimo gusto a tu auditorio. Es un placer, un tremendo placer estar acá en Mía un viernes más. Y estimada familia de Mía, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos ocupa, ya que todos lo hemos experimentado. El día de hoy vamos a platicar acerca del fracaso, cómo reaccionamos ante los momentos del fracaso. Y hay una frase por ahí en un libro que escribí, que me gusta mucho, y la frase dice así. No le temas a perder, témele a no aprender. Y es que a veces en los momentos de fracaso sentimos que hemos perdido todo. ¿Quién no ha fracasado en una relación, en un negocio, en un trabajo, en una amistad? En fin, el fracaso es parte de todos los días. Es más, la única persona que nunca fracasa es aquella que no intenta nada. Por lo tanto, jamás dejes que alguien que no intenta nada te critique por haber fracasado. Porque si tú estás fracasando en alguna cosa en la vida, significa que alguna vez lo intentaste. Y eso habla muy bien de ti. Así que te invito a que le cambiemos el nombre al fracaso. Le decimos fracaso, pero su nombre verdadero debería de ser maestro. ¿Por qué? Porque cada vez que fracasamos nos llevamos grandes enseñanzas de vida. Y lo que convierte al fracaso en un maestro es si aplicamos esas enseñanzas que éste nos deja. Así que te invito el día de hoy a que te reconcilies con la idea de fracasar. No le tengas miedo a fracasar, porque es parte de la vida. Témele a no aprender. Así que ahí sí hay que poner atención. Cuando fracases, saca lápiz y papel para que puedas apuntar las lecciones que éste te da. Y lo más importante, vuélvelo a intentar. Yo sé que es fácil decir, ay, no te preocupes, inténtalo otra vez. Pero no quiero sonar a que es fácil levantarse. No, levantarse de un fracaso es difícil, es complicado, seguramente. Tú ya lo has hecho más de una ocasión. Lo que quiero decir es que a pesar de pasar de fracaso en fracaso, vuelvas a confiar en ti. Porque entre más fracases, más cerca estás de conseguir todo, todo lo que sueñas. Tomás Alva Edison, al intento 99 no se rindió y al intento número 100 consiguió la bombilla eléctrica. Así que tal vez para ti tengan que pasar 99 fracasos y al 100 seguramente lo vas a conseguir. Te mando un abrazote. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo viernes y platícame cómo te levantas tú del fracaso. Platícamelo en redes, arroba miguelontiveros en Instagram. Y nos vemos la próxima semana aquí en la Radio Inteligente. Bye.